Es un tema súper interesante, es un tema además que estamos implementando ahora en el IPD en coordinación con el Ministerio de Educación. Estamos implementando un sistema de captación de talentos que se empieza este año en el aula. Es decir, algo que no hayamos hecho antes nunca. Un sistema de pruebas físicas y antropométricas que le aplicamos a todos los chicos que están en el plan de fortalecimiento de la educación física. Y esa data, a través de un registro virtual, nos llega al IPD, seleccionamos a los mejores y esos chicos seleccionados pasan a trabajar en los talleres del IPD de formación deportiva, condicionamiento de formación deportiva, que nos permiten ir generando la ruta adecuada de la pirámide para que cuando lleguemos acá, al centro de alto rendimiento, hayamos pasado por un proceso sólido de desarrollo y no que no seamos producto de esfuerzos aislados, individuales, sino más bien de una respuesta a un sistema. Y este proyecto se ha ido fortaleciendo con el tiempo en sus diferentes momentos, en sus diferentes etapas, y no solamente hablando de un tema específicamente de fútbol, sino sobre todo en otras disciplinas deportivas que tantas medallas nos han dado en competencias a nivel internacional, Francisco. Sí, no, definitivamente. O sea, los resultados que estamos viendo ahora, por ejemplo, los resultados que estamos viendo los Panamericanos, un gusto para nosotros que Pancho Bosa haya obtenido una medalla de oro ayer, son resultados que ya vienen de alguna manera siendo producto de lo que estamos haciendo como una gestión articulada. Pero lo que estamos creando ahora es finalmente lograr que la pirámide tenga a todos los actores reunidos, es decir, a los gobiernos locales, al Ministerio de Educación, al IPD, trabajando con objetivos comunes. Eso es lo que no teníamos antes, sino que cada uno hacía una parte del sistema deportivo nacional. Ahora con este sistema de captación de talentos lo que estamos haciendo es poniéndolos todos sobre la mesa y todos trabajando a mediano y largo plazo, es decir, pasamos con los Panamericanos como un punto de referencia de 2019, pero nos proyectamos hacia el futuro del deporte peruano con ya resultados del sistema.